Este video tendrá información del capítulo 1081 del manga de One Piece, así que si no vas al corriente con la historia del manga encontrarás spoilers a continuación. De las interrogantes que nos dejó el capítulo 1081, una que llamó mucho mi atención fue durante la escena en la que cuando los piratas del O se encontraban completamente derrotados y Barba Negra planeaba qué hacer con la Ope Ope no Mi, Beppo recuerda una conversación con Chopper, en la que parecería que hablaban de las Rumble Balls. Chopper dijo que no podía asegurar que funcionara, y en la escena siguiente vemos a Beppo convertido en su modo Zulong pero sin el estímulo de la luna llena, este hecho me parece muy curioso y quiero analizarlo con todo el detalle que me es posible a continuación. Primero y principal, solo sabemos que Chopper y Beppo tuvieron una plática en la que Beppo dijo que no podía creer que Chopper hubiera creado algo así sin decir a qué se refería, y Chopper contesta que no sabe si funcionará. De primera intención pensamos que Beppo habló de la Rumble Ball, y que Chopper contestó que él no sabía si este invento funcionaba en otros. Hay otra posibilidad, y es que durante la estancia en Wano después de la batalla de Onigashima, Chopper inventara algo parecido a la Rumble Ball pero que desencadene el modo Zulong, sin embargo entre más le doy vueltas al asunto más descarto esta idea. La razón es la siguiente, Chopper estuvo en Wano más de una semana, y seguramente estuvo ocupado haciendo investigación, mucha parte de ese lapso. En el SBS del volumen 105 Oda nos confirma que Chopper es incapaz de curar a la gente de Ebisu que comió Smile defectuosas, esto implica que Chopper lo intentó, pero le fue imposible hacerlo. Con esto quiero decir que si Chopper investigó el modo Zulong y desarrolló una especie de Rumble Ball para los minks, debería haber tenido tiempo suficiente para probarla con ellos y saber si funciona o no, pero en vez de eso la conversación con Beppo nos hace ver que no tenía idea de qué pasaría, es por eso que creo que la plática si era específicamente sobre la Rumble Ball, y no es que Chopper inventara una nueva Rumble Ball que permite a los minks acceder al modo Zulong. Así que creo que la conversación con Beppo se inclinó hacia la pregunta de qué pasaría si un mink consume una Rumble Ball, y aquí es donde Chopper dice que no tiene idea, pero ahora nosotros sabemos que se desencadena un efecto en donde los minks entran en modo Zulong sin necesidad de la luna por un tiempo reducido. En lo que resta del video, voy a suponer que lo que usó Beppo es la Rumble Ball de Chopper tal cual y sin ninguna adecuación. Chopper nos explicó en el arco de Drum que esta sustancia tiene el efecto de modificar la longitud de onda que emite su fruta del diablo, permitiéndole acceder a transformaciones adicionales. Por supuesto, él es usuario de la Hito Hito no Mi, la Zoan de Humano, así que la Rumble Ball modifica las ondas emitidas por una Zoan humana. Los minks, como todas las otras razas humanoides en One Piece, pertenecen a la misma especie. Para los minks los humanos son de hecho minks mono con poco pelo, esto abre la posibilidad de que si la Rumble Ball tiene efecto en el usuario de la Hito Hito no Mi, lo tenga también en cualquier otra fruta de la misma clase e incluso en la especie humana en general. Aquí es donde voy a tener que recurrir a una teoría mía que aún no tiene confirmación, esa es que el factor de linaje, la molécula del DNA, emite ondas, energía. Estas ondas son los que podríamos decir que es el alma, y es lo que escuchan los usuarios de Haki de Observación, por ejemplo. Las frutas del diablo añaden ondas adicionales que se combinan con las del factor de linaje y así es como se desencadena un cambio en apariencia y habilidades en un individuo que es usuario. Si la Rumble Ball altera las ondas de la fruta Hito Hito, quizá también altera las ondas de los minks, y como dije antes, tal vez de cualquiera de la especie humana en general. Pero centrémonos en los minks, una alteración suficientemente grande de las ondas en Chopper ocasiona el Monster Point, el cual asemeja a un despertar inducido de su fruta, pero eso aún no ha sido confirmado. Una alteración de las ondas del factor de linaje de un mink, entonces, ocasiona la transformación Zulong. Típicamente este fenómeno es debido a la exposición a la luna llena, así que podemos especular que la radiación emitida por la luna y percibida a través de los ojos genera este mismo proceso de alteración de ondas en un mink que el que ocasiona la Rumble Ball. Pero claro, el caso contrario no es verdad, es decir, Chopper no se transforma en Monster Point con la luna llena. Esto me hace pensar que el despertar de un Zoan y el modo Zulong son procesos diferentes, pero tal vez fundamentalmente parecidos, es decir, ambos requieren una alteración de las ondas del individuo, y esta alteración se puede obtener de formas diferentes. La transformación te puede hacer perder la conciencia si no entrenas lo suficiente en su uso. Chopper lo logró con la Rumble Ball, y al parecer esta le sirve también a los minks. Luffy lo logró estando en una experiencia al borde de la muerte, y curiosamente Luffy estaba expuesto a la luna llena, me pregunto si eso tuvo algo que ver en su despertar. Ahora, la única similitud entre Chopper y un mink es la desestabilización de ondas provenientes de origen humano, siendo los minks de la misma especie humana y Chopper usuario de la Hito Hito no Mi. Esto sugiere que la Rumble Ball podría permitir a otros usuarios Hito Hito acceder a una especie de Monster Point, tales como Onimaru, Sengoku, y hasta el mismo Luffy. Pero claro, esto es especulación solamente hasta que Oda nos aclare la situación. Por otro lado, recordemos que los gigantes, Gyojin, tres ojos, brazos largos y demás, son todos también de la especie humana. Eso podría significar que la Rumble Ball tiene la capacidad de despertar una transformación en estas razas, si es que tienen el potencial de hacerlo. Y aquí se me ocurren dos instancias principales. Durante el arco de Arlong Park, y en concreto en el capítulo 92 del manga, vemos a Arlong enojarse ante la resistencia de Luffy en la batalla. En este punto sus ojos cambian, y Sanji nota que asemejan mucho a los ojos de un rey del mar furioso. Esto podría ser una referencia indirecta a que los Gyojin también tienen una forma de acceder a una transformación al estilo del Zulong. Arlong quizá no pudo usarla, pero tal vez lo que vimos fue un preludio hacia ella, y entonces una Rumble Ball en un Gyojin tal vez les da acceso a ese tipo de poder. Por otro lado tenemos a la tribu de tres ojos, se nos ha dicho que estos individuos pueden despertar un poder que les permite escuchar la voz de todas las cosas. Creo que existe también la posibilidad de que la Rumble Ball pueda forzar un despertar artificial en esta raza. Quiero introducir una tercera posibilidad, la raza Lunaria podría consistir en un despertar de humanos alados tales como la gente de Skypiea. Siendo ese el caso, quizá la Rumble Ball también tendría efecto en humanos alados, dándoles una apariencia y poderes similares a los que tiene King o los serafines, pero esto definitivamente no tiene evidencia suficiente, sin embargo quise mencionarlo de todas formas. En mi opinión me parece improbable que la Rumble Ball desencadene una transformación ligada a habilidades para Mesia, Ologia o bien a otras frutas del diablo Zoan, pero aquí realmente depende de lo que Oda decida, por lo que bien podríamos pensar que la Rumble Ball es un invento con un amplio espectro de aplicaciones. Cabe destacar que no creo que el Monster Point sea un despertar real, en mi opinión Chopper podría despertar naturalmente en el futuro, dando paso a una transformación diferente, más estable y poderosa que el Monster Point. Asimismo, el modo Zulong desencadenado artificialmente podría conllevar más desventajas que su activación tradicional, si bien no hay forma de saber esto por el momento. Al menos me parece que podemos suponer que la transformación es inestable, y dura muy poco, pues básicamente le alcanzó a Bepo solo para tirar un ataque, y luego al huir, regresó a su forma base. Lo más interesante creo yo de discutir aquí, es que si el despertar de una fruta del diablo Zoan y el Zulong tienen un mecanismo común de activación, entonces se hace cada vez más palpable la similitud entre el Zulong y el dios del sol Nika, porque ya de por sí, desde antes de este capítulo podíamos percibir el parecido. No solo son ambas transformaciones, color blanco, sino que tienen ese patrón como de llamas etéreas, además la transformación de Luffy vino en la luna llena, y cuando en el manga se menciona el nombre real de la fruta, vemos la silueta de Luffy en la luna llena. Los kanjis de la palabra Zulong se leen león de la luna, y Luffy es un personaje altamente conectado con el león, desde su barco, el Tausan Soni, hasta su risa Shishi, que en japonés es la palabra para león. El capítulo donde Luffy despierta es de hecho el 1044, donde el número 44 se lee justamente Shishi, usando el sistema de juegos de palabras con números de Japón. Si me preguntan, el Gear 5 se ve básicamente como se vería un humano en transformación Zulong, y si nos vamos por la noción de que los humanos son minks, monos sin pelo como se nos dijo en el arco de Zou, no hay razón alguna para que un humano no pudiera acceder a modo Zulong, al menos desde ese punto de vista. Pero es obvio que esto no es cierto, en One Piece los humanos convencionales no se vuelven Zulong, y si fueran mink podrían usar el electro y no pueden. Así que esto es de hecho una transformación relacionada exclusivamente a los minks como tales. Además, hay otro asunto importante respecto a este posible vínculo entre Nika y el modo Zulong, pues el despertar de la fruta de Luffy no es solamente en apariencia y fuerza física. La fruta de Luffy lleva el nombre inventado de Gomu Gomu, porque el usuario adquiere las propiedades elásticas y físicas en general de la goma elástica o caucho. Un Zulong no tan solo no tiene esa propiedad de goma, sino que tiene la que podríamos denominar que es la contraria, el electro. En One Piece, y en concreto en la saga de Skypiea, vimos en la batalla con Enel que Luffy es el enemigo natural de este antagonista, porque es inmune a ataques eléctricos, y los minks de forma normal y también en Zulong usan el electro como principal método de ataque. Esto crea un efecto temático interesante donde podríamos pensar que Luffy es como un anti Zulong, un personaje que en apariencia es similar, quizá incluso idéntico a una transformación de ese tipo, pero con una propiedad que antagoniza directamente al electro. Es más, como les mencioné antes, Zulong en kanji significa león de la luna, mientras Nika representa al astro opuesto, al sol. Todavía hay más conexiones extrañas, el capítulo que muestra al primer Zulong, que fue Carrot en el arco de Whole Cake, es el 888 en el manga. No tan solo 888 es la mitad de 444, que como dije antes es la risa de Luffy, shi shi shi, sino que 888 se lee en juegos de palabras japoneses como jajaja, que es una onomatopeya clásica de risa tanto en inglés como en español y en japonés también. Así que el Zulong podría tener relación no solo con la fruta de Nika, sino también con la idea del mismísimo Joy Boy. Su Nisha fue Nakama de Joy Boy, y es el que carga el país donde viven los minks, el ducado Mokomo. Así que creo que nada de lo discutido anteriormente son rebuscaciones, sino pistas auténticas de algo que Oda nos quiere hacer ver. Pero ahora debemos preguntarnos, con toda esta información, ¿qué podemos decir de Nika? Mi primer impulso es decir que tal vez, el dios del sol Nika fue en el pasado un mink león. Eso haría que la temática de león tenga sentido, y por eso el despertar se ve así. Incluso la estatua de bronce que Luffy deseaba después de conseguir el oro de Skypiea se ve precisamente como un mink león si me preguntan, y la pose que Luffy hace cuando imita a la estatua que imagina es básicamente la misma que cuando le dice a Bonnie en Egghead que el Gear Fifth es su estado más libre. Pero hay múltiples fallos en esta lógica, porque para empezar el Gear Fifth no tiene rasgo alguno de león. Además, si la fruta de Nika fuera una fruta de león, bueno no sería jito-jito, pero además Luffy tendría que haber parecido león desde su forma base, cosa que no fue así. Y además no tenemos conexión alguna con la capacidad de volverse de goma. Lo que tal vez sí podría ser, es que el concepto de Nika es uno que abarca no solo a una raza, sino a muchas, es decir, un dios híbrido, que tiene características de múltiples individuos, por eso parece Zulong pero a la vez humano. Recordemos que los minks son hermanos jurados de los Kozuki desde tiempos antiguos, y quizá Nika fue un símbolo de hermandad entre los humanos de Wano y los minks, y tal vez algunas otras tribus. Japón lleva en su bandera al sol, y se conocen como el país del sol naciente, así que un dios del sol en un manga japonés me parece que tiene sentido que esté relacionado a Wano. Por el momento dejaré aquí la conversación, pero quería compartirles estos detalles para que ustedes me digan en los comentarios qué opinan al respecto. No olvides darle like al video si te gustó y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Para terminar agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.